Como parte de los festejos de Día de Muertos, el gobernador Francisco Olvera Ruiz asistió acompañado de su esposa, la señora Lupita Romero de Olvera, al municipio de Huejutla de Reyes para la celebración de la tradición huasteca del Xantolo. Ahí manifestó la necesidad de rescatar las tradiciones hidalguenses y compartirlas con todo el Estado. Venimos aquí también con la finalidad no solo de convivir con la gente de la huasteca, sino de motivar e incentivar para que esta celebración tome cada vez más fuerza para que la gente la reconozca como la reconoce en los festejos y que sirva como un atractivo turístico y genera economía en beneficio de la región. Hoy por hoy es de las tradiciones más vivas, más auténticas que tiene todo el Estado de Hidalgo. Bien vale la pena vivirla y recrearla junto con la gente extraordinaria de la huasteca. Gracias.